¡Dale tu vuelta! ¡Alegría Macarena! ¡Eh Macarena! Macarena tiene un novio que se llama, que se llama Mateo Vitorino, en la jura de bandera de enunciación. ¡Se la llora con los amigos! Macarena tiene un novio que se llama, que se llama Mateo Vitorino, en la jura de bandera de enunciación. ¡Dale tu vuelta! ¡Alegría Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Dale tu vuelta! ¡Alegría Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Eh Alba! ¡Tú que sabes Alba! ¡Tú que sabes Alba! ¡Tú que sabes Alba! ¡Pobre! ¡Alegría Macarena! ¡Eh!